Buen día, aquí en Arrayal do Cabo, todavía, frente justamente a la playa Dos Anjos. Estoy justo a una cuadra de este hermoso paraje. Ahí está mi hospedaje. Y bueno, hoy día vamos a hacer algo interesante. Ayer no lo pude hacer por el tour del barco porque me quedé en la playa. Así que me dijeron que lo podamos hacer de otra manera, caminando. Así que vamos a ir a las escaleras de Atalaya y vamos a conocerlos. Están ahí arriba. Así que vamos a hacer una pequeña caminata y a conocer. A terminar de conocer a Arrayal do Cabo. Desde playa Dos Anjos para el mundo, Nicolás. Hemos llegado al punto de inicio de la caminata a Pontal do Atalaya. Ahí está justamente el ingreso y ahí está el mirador, mirante. Así que vamos a comenzar a ascender la montaña y a ver desde el otro lado la vista de todo Arrayal do Cabo. Acá mucha gente hace ejercicio, hace ciclismo de subida. Así que vamos a ver cómo nos va en toda esta caminata. ¿Listo? ¡Comenzamos! Vamos a mediar el camino. Seguimos subiendo y no se había caminado. Estoy en sandalias, pero no importa. Mis enseñanzas de scout me van a tratar de ayudar a no taparme con ningún animalito. Sobre todo las herramientas que les tengo miedo. Yo creo que acá son gigantes. Bueno, así que seguimos el camino. Desde acá ya se puede ver a Arrayal do Cabo. Eso es playa Dos Anjos. Y la que está atrás se llama playa grande donde hemos estado viendo el sunset. Atrás de eso está playa El Porno, que fue el barco. Y bueno, nos vamos a ir ahorita a la mirada de Atalaya, que es la otra. El camino está bien interesante. Pero bueno, es parte de la aventura. Tampando el bajo.